Que está bonito, ahora sí, está Tuani, el parque, y más ahora. Vamos a derramar todas esas ramas secas, ya que estos días vamos a tener gente a cortar todas las pillas, derramar todas las ramas, ahora que está todo loco, vaya, compañero. Fuente con agua, bien Tuani va a ser, pues, está trabajando aquí en el parque Reyes. ¿Qué hizo Mario? Soy yo. ¿Qué hizo Mario? ¿Qué hizo Mario? ¡Más de la soldada! ¡Más de la soldada! ¡Más de la soldada! ¿Está bien ahí? ¿Ah? Sí, sí, está bien. ¿Se me voy a dar la vuelta? ¿Está bien ahí? Sí, vale, esa년iva. Aquí estoy, por favor, también. También sí. Y ahí está, así. Aquí está. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video